complejo porque en un 2021, 2020, 2021, muy complicado, complejo, se cierra con mucho trabajo para los docentes porque a la vuelta de la presencialidad se encuentra con que han tenido que trabajar el doble para poder dar contenido que a consecuencia justamente esta situación no se ha podido dar, y bueno, y ese es un reconocimiento muy grande a toda la docencia de San Juanina desde el nivel inicial hasta el último nivel que han trabajado full time como han podido y en las condiciones que han podido, ¿no? Claro. Y ahora viene, estos planteos van a ser, a ver, en base a los profesionales de la salud porque en realidad quien sabe más de esto son los profesionales de la salud, lo que sí yo aconsejo que se vacunen todos y que aprovechen que está la tercera dosis para vacunarse, porque sabemos que ha sido efectiva para aquellos que le han dado, le ha dado este COVID-19 en las diferentes versiones, pero teniendo la vacuna ha sido mucho más atenuada y no ha corrido salir la vida de la persona. Entonces, aquellos que trabajan y más que nosotros, los docentes trabajan un permanente contacto con personas, con hijos, entonces necesitan vacunarse y el consejo que yo doy, por supuesto que hay diferentes ideologías, tantas cosas que se ha metido, que ha publicado sobre la vacuna, ha generado desconfianza en un montón de gente, la prueba está que en Europa se ha vacunado el 50% de la población y así es la ola que tiene, el problema que tiene es que se enferman y ocupan camas, camas de terapia intensiva, y por ahí esa cama de terapia intensiva necesita un accidentado o otra persona que viene con otra complejidad. Entonces, se recalienta el sistema de salud y eso es lo que hay que tratar de evitar, por eso está la vacuna. Yo he visto, voy a tomar el caso de experiencia personal de mi nieto, y bueno, mis hijos han hecho que se vacunen los hijos. No hay peor vacuna que la que no se pone. A ver, cuando no hemos puesto vacunas nosotros, cuando éramos niños, no sabemos qué vacuna nos ponían, de dónde venían, quién era el laboratorio. Bueno, sí, la verdad que no hay peor vacuna.